Mi nombre es Paola Villagra, de Villagra Accounting Services Inc. en Vancouver. Nuestra organización es especialista en la ley de impuestos canadienses y el tema de hoy va a ser impuestos personales. Vamos a conversar sobre cómo tenemos que hacer nuestros impuestos en este país. Es extremadamente importante para toda la gente que está recién llegada, los nuevos inmigrantes especialmente. Entonces es un tema bastante relevante porque es la economía, digamos, de toda la familia. Esencialmente impuestos acá todos tenemos que hacerlo cada año. Bueno, todos nuestros ingresos, el dinero que ganamos, digamos, por trabajo, se ve reflejado en una forma llamada T4. Ahí se refleja el ingreso, las deducciones, que son los impuestos, que es lo que le pagamos al gobierno por concepto de ingresos, digamos, a Canadian Pension Plan y AEI, que es un seguro de cesantía cuando quedamos sin trabajo. Una vez que nosotros tenemos esta forma todos los años, tenemos que hacer nuestra declaración. Acá, en Canadá, cuando las familias o las personas tienen ingresos relativamente bajos, existen muchos beneficios sociales. En el caso de las familias, existen beneficios tales como Child Tax Benefit, que es una mensualidad que reciben por cada niño. El Universal es otro dinero, 100 dólares, que se les entrega a los niños bajo 7 años. Y el GST, que es un pago que se recibe cada 3 meses. Estos beneficios, desafortunadamente, se van perdiendo a medida de que las familias suben sus ingresos. O sea, si hago más dinero, yo pierdo estos beneficios. Entonces, a veces las mamás especialmente se sorprenden cuando ya no reciben la cantidad que recibían con anterioridad por los niños mensualmente. Ahora, cuando tenemos este tipo de declaración de impuestos, el ideal es tener mucho cuidado con las deducciones que tenemos, simplemente porque son muy pocas las deducciones que un empleado tiene en este país. Es desafortunado, pero es así. Una de las deducciones podría ser gastos médicos. Si no tenemos seguro, los gastos médicos dentales, de quiropráctico, pueden ser deducidos. Además, estos gastos pueden ser traspasados a la pareja, porque se calcula a quién le conviene más, digamos, quien obtiene más beneficio usando esta deducción de gastos médicos. Lo mismo para las donaciones. Si tenemos donaciones a iglesias o a caridades, eso además también es deducible y también es transferible. Si no le sirve al esposo, le sirve a la esposa. Además, si tenemos estudios, si pagamos tuition fees, si estamos estudiando para un diploma, esos además son deducciones y también son transferibles. Ese es uno de los beneficios principales de las tuition fees. Además, si no los usamos en el año porque no tenemos suficiente ingreso, pueden ser arrastrados para años futuros. Ese es un tercer crédito que podemos clamar para maximizar nuestro refund o minimizar el pago que tenemos que hacer de impuesto. Por otro lado, está la compra de ARSPs, que son, digamos, fondos de retiro que nosotros vamos comprando anualmente. Y eso también es una deducción que podemos tener. Eso se calcula dependiendo el income que tengamos. La única dificultad que tiene esto es que si en un momento determinado nosotros tomamos ese dinero y lo sacamos de nuestros ahorros, pagamos impuestos nuevamente. Entonces, eso no lo recomendamos. Si se va a tener una cuenta de ARSPs, dejarla ahí hasta tener los 67 años. Por último, y lo más poco usado como crédito, es el Declaration of Employment Conditions. Este es un beneficio que tienen todos aquellos trabajadores que estando con un T4 tengan que usar ya sea su vehículo, su carro, su teléfono celular, su casa o su computadora o cualquier asunto que puedan relacionar con su trabajo. Cuando es este el caso, el empleador tiene que extender una forma que se llama Declaration of Employment Conditions, en donde el empleador manifiesta que él no paga por los gastos que el empleado tiene que incurrir para desarrollar su trabajo. Es algo muy desconocido acá. La gente que trabaja en la construcción, por ejemplo, generalmente tienen ese derecho. Las personas que tienen que trasladarse por su trabajo de un lugar a otro y usan su carro, tienen ese derecho. Los mismos profesores, por usar un espacio en su casa, también lo pueden hacer. Entonces, es importante que cuando se estén preparando los impuestos de alguna u otra manera, preguntar si ustedes califican o no califican para este crédito. Lo más probable es que pueda que sí. Y estamos hablando de unos cuantos miles de dólares. No estamos hablando ni de 300 ni de 200 dólares. Si tienen niños pequeños, por los cuales pagan el cuidado, el daycare, siempre pidan su recibo porque eso es deducible. Entonces, eso también se incluye en el income tax. Esas serían las cosas que podrían deducir la gente que trabaja como empleado. Esto ha sido todo por el momento en cuanto a lo que se refiere a la preparación de impuestos para empleados que tienen T-Force. Soy Paola Villagra, de P. Villagra Inc. Tax and Accounting Group en Vancouver y continuamos con el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!